Este es un día muy especial Y recordar el amor de Cristo Cuando un día me rescató De las tinieblas de este mundo Ya no debemos por qué dudar Porque en su mano estaremos seguros Y aunque venga la tempestad Con su poder nos protegerá Gracias Señor Por haberme dado la vida Y por su amor He conocido mi nuevo camino Y ahora soy feliz Porque Cristo camina conmigo Gracias Señor Porque yo nada merecía Era un pecador Pero ahora he vuelto a la vida Y por su amor Ahora soy una nueva criatura Oye amigo Amigo te quiero decir Igual que yo Acepta a Cristo Porque el precio de tu pecado Él ya pagó en la cruz del Calvario Oye amigo Oye amigo Te quiero decir Que tú tienes que reconocer Que en este mundo no habrá salida Solo en Cristo encontramos la vida Gracias Señor Gracias Señor Por haberme dado la vida Y por su amor He conocido mi nuevo camino Y ahora soy feliz Porque Cristo camina conmigo Gracias Señor Gracias Señor Porque yo nada merecía Era un pecador Pero ahora he vuelto a la vida Y por su amor Ahora soy una nueva criatura Y por su amor Ahora soy una nueva criatura